Saludos, amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Hoy me gustaría, si Dios quiere, hablaros un poco de uno de los apartados del capítulo cuarto, La raíz de todo mal, del urte de un curso de milagros, y este apartado se titula El ego y la falsa autonomía. Bill ha preguntado últimamente sobre cómo es posible que la mente haya construido el ego. Esta es una pregunta perfectamente razonable. De hecho, es la mejor pregunta que cualquiera de los dos podríais hacer. No tiene sentido dar una respuesta histórica, porque el pasado no tiene importancia en términos humanos. Y la historia no existiría si los mismos errores no estuvieran siendo repetidos en el presente. Es decir, cuando hablamos de error, hablamos de actualización de ese error, aquí y ahora. Y eso es lo que debe ser corregido, porque solo aquí y ahora se puede dar la corrección. Bill te ha dicho a menudo que tu forma de pensar es a menudo demasiado abstracta. Y tiene razón. La abstracción sí aplica al conocimiento, porque el conocimiento es completamente impersonal y los ejemplos son irrelevantes a su entendimiento. La abstracción sí aplica al conocimiento. La percepción, sin embargo, es siempre específica. El ego busca definir de manera específica y excluyente cualquier realidad. Para el conocimiento eso no es un problema. El conocimiento es abstracto, es abstracción. Porque pertenece a una realidad eterna e infinita. Mientras que el ego es la negación de esa eternidad y de esa infinitud. Necesita precisar. Es verlo todo de manera invertida. De manera comparativa. Una vez que ya hemos establecido este patrón, para darle valor a ese elemento específico, esa definición concreta, necesitamos contrastarla con todo lo que no alude, con todo aquello a lo cual no alude esa definición específica. Así es como funciona el ego. Con lo cual niega una infinitud, niega una eternidad, pero al mismo tiempo necesita contrastarla con lo ajeno a la definición precisa con la cual se queda. La abstracción se aplica al conocimiento porque el conocimiento es completamente impersonal y los ejemplos son irrelevantes a su entendimiento. La percepción, sin embargo, es siempre específica y, por lo tanto, bastante concreta. Las distorsiones preceptuales no son abstracciones. Distorsiones preceptuales no son abstracciones. Ver fantasmas en vez de ver personas, en vez de ver bolígrafos y herramientas que operan de forma mágica, sin que un ser humano las manipule, todo eso son distorsiones preceptuales, son hechos elementos dementes, no son abstracciones, como por ejemplo el alcohólico o el drogadicto, que ve cosas que no perciben aquellos que están sobrios. Son distorsiones, están en un mundo de distorsiones. Pero eso no son las abstracciones a las cuales se nos está hablando. Eso es una huida del mundo de percepción, una huida de mente de él. Las distorsiones preceptuales no son abstracciones, son simplemente confusiones. Cada hombre construye un ego para él mismo, aunque esto está sujeto a enormes variaciones por su inestabilidad. Y otro para cualquier persona que percibe que es igualmente variable. Cada hombre construye un ego para él mismo, cada hombre construye otro ego para cualquier persona que percibe que es igualmente variable. Construimos un personaje para nosotros y construimos un personaje para todos y cada una de las personas con las cuales nos relacionamos. Entonces, es una relación de personajes que no dan noticias de la verdad. Por eso, bueno, lo que siempre se nos dice, una vez que creemos ser ese personaje que no somos, desde ese personaje no sabemos valorar a nuestros semejantes. Aquel que es bondadoso, incondicional, amoroso, lo etiquetamos de hipócrita. Aquella persona que simplemente alardea de una bondad que no es real, somos seducidos por ella y pensamos que es verdaderamente bondadosa. Estos son solo dos ejemplos, ¿no? Cuando creemos que somos ese personaje que no somos, atribuimos, construimos personajes para aquellas personas con las cuales nos relacionamos. Personajes que no dan noticias de lo que verdaderamente son. Su interacción es un proceso que literalmente altera a ambos porque no fueron hechos ni por ni con el inalterable. Su interacción es un proceso que literalmente altera a ambos porque no fueron hechos ni por ni con el inalterable. No fueron hechos por lo que verdaderamente somos. Ese es el inalterable. Con lo cual, desde el ego, distorsionamos la auténtica identidad, la auténtica naturaleza de todos nuestros semejantes. De la misma manera que hemos distorsionado la nuestra. Es particularmente importante darse cuenta de que esta alteración puede y ocurre y ocurre de hecho. Puede darse y ocurre de hecho tanto en el mismo momento en el que la interacción tiene lugar en la mente como cuando implica presencia física. Estamos en relación con nuestros semejantes, da igual que estén o que no estén físicamente presentes. Pensar sobre otro ego es tan efectivo en cambiar la percepción relativa como es su interacción física. Ya hemos puesto muchas veces el ejemplo de los ex. Estamos en relación con nuestros ex mientras que haya un conflicto emocional con ellos. Mientras que tengamos, por ejemplo, cuando eso que se dice, ese odio, ese rencor que le tienen a sus ex, eso da noticia de que están en relación con esos hombres o con esas mujeres. Y da noticia de que no están en disposición para empezar otra relación. Si la empiezan, pues esa relación será una actualización de esa relación especial que tuvieron con su ex previamente. Es decir, será una situación de aprendizaje que se repiten, porque no han sido aprendidos. No podría haber mejor ejemplo del hecho de que el ego es una idea y no un pensamiento basado en la realidad. Tu mismo estado presente es el mejor ejemplo concreto que Bill pudiera tener sobre cómo la mente ha podido construir el ego. Vosotros ciertamente tenéis a veces conocimiento real, pero cuando lo diráis es como si nunca lo hubierais tenido. Esta obstinación es tan aparente que Bill solo necesita percibirla para ver que sí ocurre. Si puede ocurrir de esta manera en el presente, ¿por qué debiera sorprenderle que ocurriera de esta manera en el pasado? Toda psicología descansa sobre el principio de continuidad de comportamiento. La sorpresa es una respuesta razonable a lo no familiar. La sorpresa es una respuesta razonable a aquellos a los cuales no estamos habituados. Pero difícilmente para algo que ha ocurrido con tanta persistencia. Si vemos una persona extremadamente tranquila que se irrita, pues nos sorprendemos. Si una persona con la cual convivimos permanentemente y sabemos que permanentemente se irrita, pues ya estamos habituados a ello. Incluso sonreímos, ¿no? Estas personas que siempre se enfadan, que siempre se indignan, que siempre se molestan por todo. Si nos relacionamos de manera habitual con ellas, incluso cuando están en ese estado, les respondemos con una sonrisa. No nos asustamos ni nada, porque ya lo conocemos. Ya conocemos que un día y otro y otro y otro se molestan, se irritan, se indignan, levantan la voz, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya lo hacen como si fuera algo automático y como si fuera algo automático reciben nuestras respuestas. Pero si vemos así a alguna persona a la cual siempre vemos manifestando un estado de tranquilidad y vemos que se enfada, que se irrita, pues lo vemos como si fuera un loco. Lo etiquetamos de loco, ¿no? Pero nunca etiquetamos de loco a aquel que todos los días se irrita, se enfada y se indigna de la misma manera, ¿no? Entonces lo etiquetamos de loco y lo llamamos bipolar, trastorno bipolar. Es una cosa curiosa, ¿no? El que se irrita, se enfada y se indigna permanentemente es una persona cuerda, normal. Y aquel que siempre está en paz y de repente un día manifiesta lo contrario, es que está enfermo. Bueno, vivimos en una época en la que se busca crear nuevas enfermedades. Porque la salud es un negocio, la salud desde el punto de vista de las empresas privadas es un mero negocio. Con lo cual, ya desde niños, estas empresas necesitan hacernos creer que nuestras niñas y nuestros niños están enfermos, que necesitan extrema protección, que necesitamos dar respuesta a pequeños síntomas, que supuestamente dan noticias de enfermedades graves, etcétera, etcétera. Nos quieren meter miedo para que tengamos que consumir los productos que las empresas de la salud, que no velan por nuestra salud, ponen a nuestra disposición, ponen en el mercado para ganar dinero. En eso consiste la sociedad capitalista, en crear necesidades para ganar dinero a través de ellas. Bueno, pues se nos decía que la sorpresa es una respuesta razonable, a lo no familiar, pero difícilmente para algo que ha ocurrido con tanta persistencia. Un ejemplo extremo es una buena ayuda para la enseñanza. Un ejemplo extremo es una buena ayuda para la enseñanza, no porque sea típico, sino porque es claro. Cuanto más complejo sea el material, más claro debieran ser los ejemplos como recursos de enseñanza. Bill, recuerda eso para tu propio curso y no evites lo dramático. Capta el interés del estudiante precisamente porque es tan aparente que puede ser rápidamente percibido. Pero como hemos dicho antes, todos los recursos de enseñanza en las manos de buenos maestros tienen como objetivo hacer que ellos mismos acaben siendo innecesarios. Se supone que se refiere a los maestros, los que deben de acabar siendo innecesarios, gracias a esos recursos de enseñanza en sus manos. Me gustaría, y lógicamente los propios recursos de enseñanza también lo serán cuando se haya recibido esa enseñanza y las consecuencias de esa enseñanza se den. Me gustaría, por lo tanto, usar vuestros estados presentes como ejemplo de cómo la mente puede trabajar, dado por sentado que ambos reconocéis completamente que no necesitáis trabajar de esa manera. Nunca olvido esto yo mismo y un buen maestro comparte sus propias ideas. En las que él mismo cree. De otra manera, no puede realmente profesarlas, tal como hemos usado el término antes, en el apartado precedente. Con pleno reconocimiento de su naturaleza transitoria, un reconocimiento que espero que ambos compartáis, Helen ofrece un ejemplo de enseñanza muy bueno de las alternativas entre alma y ego, con variaciones simultáneas de paz y frenesí. Helen ofrece un ejemplo muy bueno. Helen, por lo tanto, manifiesta en muchas ocasiones paz y en otras, pues, frenesí. Manifiesta no estar en esa paz. En respuesta a la pregunta de Bill, es perfectamente aparente que cuando está dominada por su ego, ella no conoce su alma. Cuando estamos dominados por el ego, ignoramos nuestra alma. Su capacidad abstracta, que es perfectamente genuina y surge del conocimiento, no puede ayudarle porque se ha vuelto hacia lo concreto, que no puede manejar de forma abstracta. Siendo incapaz de apropiada concreción perceptual, porque su ego no es su hogar natural, sufre de intrusiones, pero no de completa falta de conocimiento. El resultado es un tipo de doble visión que habría producido una diplopía, de hecho, si no se hubiera decantado por la miopía. Parece ser que Helen padecía de cierta miopía en su visión física. Diplopía, sinceramente no sé lo que significa, pero debe ser una, algún tipo de limitación física, de limitación visual, como la miopía. Esto fue un intento de ver lo concreto más claramente a través de los ojos del ego, sin la interferencia del largo alcance. Su virtual falsa de astigmatismo es debida a sus esfuerzos reales en alcanzar objetividad y justicia. No las ha conseguido, o no sería miope, pero ha intentado ser justa con lo que se ha permitido a sí misma. ¿Por qué estáis tan sorprendidos de que algo ocurriera en el oscuro pasado cuando claramente está ocurriendo ahora? ¿Por qué estamos tan sorprendidos del error cometido en el pasado, si ese es el error que estamos cometiendo ahora, el error de no reconocernos en la plenitud del amor, en la incondicionalidad de la expansión de la creación, en nuestro gozo eterno que es el regalo que Dios nos hace? Ese error lo estamos cometiendo ahora. ¿Por qué nos sorprendemos de que se hubiera cometido en un lugar del pasado? Si debiéramos sorprendernos de que lo actualizáramos aquí y ahora, ese error. Porque solo aquí y ahora se puede dar cualquier tipo de corrección. El pasado nunca está aquí. Entonces, el pasado tal como lo entendemos, tal como lo entiende el ego, para arraigar la culpa, para darle más sentido, para proyectar el pasado hacia el futuro y que de esa manera clamemos por situaciones de aprendizajes dolorosas, que ya sabemos cómo ha sido, porque son iguales o similares a las que se dieron en el pasado. El pasado nunca está aquí. Lo que siempre está aquí es el eterno presente de la vida. Y aquí y ahora es donde podemos hacer la corrección pertinente. ¿Por qué estáis tan sorprendidos de que algo ocurriera en el oscuro pasado cuando claramente está ocurriendo ahora? Olvidáis el amor que incluso los animales tienen por sus criaturas y la necesidad que tienen de protegerlas. Los animales nos dan grandes enseñanzas, nos las dan los niños, nos las dan los ángeles, nos las dan la flora. La enseñanza del gozo de la vida, del gozo incondicional de la vida. Olvidáis el amor que incluso los animales tienen por sus criaturas y la necesidad que tienen de protegerlas. Esto es porque las consideran como parte de ellos mismos. Nadie repudia porque tienen conciencia de esa unidad a la cual se nos está llamando a despertar, llamando a recordar. Nadie repudia algo que considera una parte muy real de uno mismo. El hombre reacciona con su ego de la misma manera que Dios lo hace con sus almas, con amor, protección y una gran misericordia. La reacción del hombre con el ser que él hizo no es absolutamente, no es en absoluto sorprendente. De hecho, duplica, protegemos nuestros egos, porque creemos que esa es nuestra identidad, que esa es nuestra naturaleza. que esa manera de desenvolvernos en la vida desde una mentalidad de carencia está justificada y, por lo tanto, pensamos que el miedo está justificado. La reacción del hombre con el ser que él hizo no es en absoluto sorprendente. De hecho, duplica en muchos modos la manera en la que él reaccionará un día con sus creaciones reales que son tan intemporales como él mismo. La cuestión no es cómo el hombre responde a su ego, sino simplemente lo que cree que él es. De nuevo, creer es una función del ego. La creencia es una función del ego. Creer es una función del ego. Y mientras que vuestro origen, porque la función de lo que verdaderamente eres, es el conocimiento. Y en el conocimiento no hay duda, no hay duda que precise creencia. De nuevo, creer es la función del ego. Y mientras que vuestro origen sea objeto de creencia en absoluto, lo estáis considerando un punto de vista del ego. Por eso la Biblia me cita diciendo, vosotros que creéis en Dios, creed también en mí. Ya que os desenvolvéis a través de creencias, tenéis creencias que apunten hacia la verdad, que apunten hacia el amor, hacia la incondicionalidad, hacia la paz interior, hacia la expansión de la obra de Dios. Vosotros que creéis en Dios, creed también en mí. La creencia sí aplica a mí, porque yo soy el maestro del ego. La creencia sí aplica a mí, porque yo soy el maestro del ego. Jesús es también el maestro del ego, porque es el que nos da unas enseñanzas que nos permiten reinterpretar al ego. Por eso el ego no debe ser confrontado, no debe ser destruido, no debe ser estigmatizado, porque el ego no es nada. Pero en el ego estamos aquí, en este mundo de aparente separación. Por lo tanto, tenemos que trabajar con él. Y Jesús nos permite que trabajemos con él, que lo reinterpretemos. Y reinterpretándolo, paradójicamente, se disipa, como se disipa lo que creemos que es el mundo, como se disipa lo que creemos que es el tiempo, como se disipa lo que creemos que es el espacio, como se disipan todas nuestras relaciones especiales, como se disipa esa mente que no da noticia, esa mente aprendida que no da noticia de la mente íntegra, porque es una distorsión de ella. Pero es una herramienta práctica para nuestra vida cotidiana. Entonces, aquí consiste todo en otorgarle su lugar. Porque el error está en identificarnos con herramientas que son meros aprendizajes a nuestra disposición. Cuando la enseñanza no sea necesaria nunca más, simplemente creeréis en Dios. La creencia de que hay otra manera es la idea más elevada que el ego es capaz de concebir. La creencia de que hay otra manera, hay otra manera de ver las cosas, hay otra manera de tratar con este problema que nos crea conflicto, que nos crea confrontación. Eso es lo que Bill y Helen se dicen. Y por eso Dan en Dan manifiestan una voluntad manifiestan una voluntad de trascender el conflicto. Y este es un ejemplo para todos. La creencia de que hay otra manera es la idea más elevada que el ego es capaz de concebir. Esto es porque contiene un indicio de reconocimiento de que el ego no es el ser. Helen siempre tuvo esa idea, pero simplemente le confundía. Bill, tú fuiste capaz de un enfoque de más largo alcance y por eso tu vista es buena, pero tú estabas dispuesto a ver porque utilizabas el juicio contra lo que viste. Esto te dio una percepción más clara que la de Helen, pero cortó el nivel cognitivo más profundamente. Por eso crees que nunca tuviste conocimiento. La represión ha sido un mecanismo más fuerte en la defensa de tu propio ego y por eso encuentras sus cambios. Los cambios de Helen nos indica el traductor. La represión ha sido un mecanismo más fuerte en la defensa de tu propio ego, Helen, y por eso encuentras sus cambios tan difíciles de tolerar. La obstinación es más característica de ella y por eso ella tiene menos sentido común que tú. Es extremadamente afortunado temporalmente que las fuerzas particulares que ambos desarrollaréis y usaréis sean precisamente las que cada uno debe proveer al otro ahora. Es extremadamente afortunado temporalmente que las fuerzas particulares que ambos desarrollaréis y usaréis sean precisamente las que cada uno debe proveer al otro ahora. Tú que serás la fuerza de Dios eres bastante débil y tú que serás la ayuda de Dios tienes claramente necesidad de ayuda ahora ¿qué plan mejor podría haber sido diseñado para evitar la intrusión de la arrogancia del ego en el resultado? bueno pues aquí se les anima a Bill y a Helen en continuar en ese trabajo conjunto que están llevando a cabo podemos ver aquí por qué quizás los editores quisieron eliminar muchos textos de aquí porque aparentemente no van a ser de interés, van a ser aburridos para los lectores de estas enseñanzas y otros temas como eran los que tenían que ver con la sexualidad pues lógicamente el motivo de quitarlo era por pura idea de que iban a escandalizar o no iban a ser comprendidos y por eso según afirma alguien hasta un 20% del libro canalizado por Helen fue eliminado de la edición del texto impreso del texto impreso de un curso de milagros socavar los cimientos del sistema de pensamiento de un ego debe ser percibido como doloroso incluso aunque esto no sea para nada verdad los niños lloran con rabia si les quitas un cuchillo o unas tijeras incluso cuando pueden dañarse si no lo hacen la aceleración os ha colocado a vosotros dos en la misma posición los juguetes que inventamos le tomamos afecto y por lo tanto perdemos la conciencia de que nos hacemos daño con ellos actuamos de la misma manera en la que actúan los niños no estáis de ninguna manera preparados y en este sentido sois niños no tenéis ningún sentido real de conservación y sois muy propensos a decidir precisamente lo que más os dañaría tanto si lo sabéis ahora como si no sin embargo ambos habéis decidido cooperar en un esfuerzo concertado y muy recomendable para convertiros ambos en inofensivos y serviciales dos atributos que deben ir juntos vuestras actitudes incluso hacia esto están necesariamente en conflicto porque todas las actitudes están basadas en el ego esto no durará ser pacientes por un tiempo y recordar lo que hemos dicho una vez antes el resultado es tan cierto como Dios Helen acostumbraba a percibir la cita a aquellos que tienen les será dado a aquellos que tienen les será dado como una paradoja que bordeaba la ironía también tenía una reacción similar con la otra cita relacionada la fe es el regalo de Dios hemos reinterpretado ambas afirmaciones antes pero quizá podamos clarificarla incluso más ahora solo aquellos que tienen un sentido de abundancia real y duradero pueden ser verdaderamente misericordiosos a aquellos que tienen se les dará más porque ellos mismos están concediendo más al reconocerse en la abundancia al reconocer en sí esa abundancia es lo que se dice en el mundo ¿no? el poder genera poder pues ese es el poder de la abundancia reconocida genera más poder, genera más abundancia a los que tienen más se les dará a los que no tienen, a los que cultivan en sí la idea de carencia la idea de mendicidad, la idea de necesidad la idea de querer robar desde afuera para adentro lo que creen carecer a ellos aún se les quitará lo que tienen porque no lo valoran porque ellos están clamando porque se les quite entonces es una obra de ellos mismos tanto la de la abundancia como la de la carencia no es una mala ley no es una ley injusta de la vida sino que es una ley propia que uno a sí mismo se aplica cultiva la abundancia incondicionalmente en ti manifiéstalas, compártelas hasta llegar incluso si te es posible del extremo al cual se nos anima a llegar darlo todo para así reconocerlo todo en ti para saber que la abundancia es lo propio de ti es tu única propiedad la abundancia la abundancia infinita solo aquellos que tienen un sentido de abundancia real y duradero pueden ser verdaderamente misericordiosos esto es bastante obvio cuando consideras los conceptos implicados ser capaz de dar cualquier cosa implica que puedes pasar sin ella incluso si asocias dar con sacrificios todavía das solo porque crees que de alguna manera estás consiguiendo algo mejor así que puedes seguir si la cosa que das dar para conseguir es una ley inescapable del ego que siempre se evalúa en relación con otros egos y por lo tanto está continuamente preparado con el principio de escasez que hizo que surgiera el principio de escasez hizo que surgiera el ego y por lo tanto el ego lo protege necesita identificarse con él por eso necesitamos trepar en la sociedad apuesto relevante por eso necesitamos que la codicia sea lo que nos mueve porque es la escasez es la idea de escasez lo que está arraigada en nosotros cuando nos reconocemos en ese ego que no da noticia de lo que verdaderamente somos dar para conseguir es una ley inescapable del ego este es el sentido del principio del placer de Freud Freud fue el psicólogo del ego Freud es el psicólogo del ego Freud parte de la idea de que el ego es nuestra realidad de que las relaciones de conflicto de que las relaciones en las cuales necesitamos usar a nuestros semejantes, cosificarlos para extraer de ellos un beneficio es algo natural así lo ve Freud no cree en la integridad no cree en la plenitud no cree en la incondicionalidad no cree en el servicio no cree en el amor por lo tanto su psicología es la psicología del ego Freud fue el psicólogo del ego más preciso que nunca hubo aunque él no habría preferido esta descripción para sí mismo su ego era un concepto muy débil imaginado que podía funcionar solo como algo en estado de necesidad a mí hoy en día me resulta muy difícil leer un libro de Freud quería leer uno de ellos porque está permanentemente haciendo interpretaciones subjetivas que pretende presentar como objetivas y pretende al mismo tiempo satisfacer a su ego que necesita hacer lucimiento y manifestar ignorancia de los egos ante los cuales hace ese lucimiento todo el libro de los sueños parece ser que va así hace interpretaciones subjetivas que él considera que él interpreta como objetivas y a través de su ego hace ese lucimiento ante nosotros porque se considera superior se considera que tiene unos conocimientos de los cuales los demás carecemos su ego era un concepto muy débil y marginado que podía funcionar solo como algo en estado de necesidad el principio de realidad del ego no es real en absoluto está forzado a percibir la realidad de otros egos porque no puede establecer la realidad del mismo el ego no es real de por sí necesita contrastarse con otros egos de la misma manera que lo que somos lo somos en la relación lo mismo acontece con el ego pero desde el principio de la carencia desde el principio de la negación nos relacionamos desde el ego para querer robar de nuestros hermanos y hermanas aquello de lo cual creemos carecer en la verdad es lo contrario nos relacionamos desde la abundancia con la voluntad de compartir de expandir el reino de Dios de manifestar la incondicionalidad del amor de informar de lo que es propio de la obra de Dios de lo que verdaderamente somos entonces aquí veis como ego y ser ambos son verdad en la relación el ser lo es porque verdaderamente lo es y el ego aparenta serlo en sus relaciones especiales en sus relaciones de mendicidad porque son relaciones de mendicidad no puede establecer el ego no puede establecer la realidad del mismo de hecho toda su percepción de otros egos como reales es solo un intento de convencerse a sí mismo de que es real las relaciones especiales del ego todas ellas en todas ellas se busca se busca corroborar la aparente idea de que el ego es real quiero sentirme real por lo tanto necesito estar en esas relaciones en las cuales culpabilizo en las cuales veo enfermedad en las cuales veo tara en una forma de buscar una falsa inocencia contrastándola con la culpabilidad de nuestros semejantes y de esta manera damos noticia de que lo que queremos proclamar es nuestra inocencia pero una inocencia verdadera porque la culpa nos nos destruye sabemos que la culpa nos destruye y al verla como real clamamos por una inocencia aunque aparentemente sea falsa clamamos por la mentira es eso que dice algunas canciones absurdas de dime que me amas aunque sea mentira si es mentira para que quiere que que se te diga que se te ama ya se ha resignado a vivir en un mundo de mentira porque desde el ego se piensa que no hay nada más la autoestima en términos del ego no significa nada más que el ego se ha engañado a sí mismo al aceptar su realidad y es por lo tanto temporalmente menos depredador esta autoestima siempre es vulnerable al estrés un término que realmente significa que ha surgido una condición en la que la ilusión de la realidad del ego está amenazada eso es el estrés aparece una condición en la que la ilusión de la realidad del ego está amenazada esto produce o bien deflación o inflación del ego o bien nos retraemos en nosotros mismos y nuestras vísceras se contraen y enfermamos incluso y nos duele aquí y allá y acuyá o bien nos inflamos levantamos ahí miramos a la gente por encima porque pensamos queremos reaccionar ante el miedo poniéndonos un disfraz de Juan sin miedo de falta de miedo de chulo que le mira por encima del hombro a todo el mundo pero eso da noticia del mismo miedo de aquel que da noticia el que se encoge es exactamente lo mismo da noticia de que no nos manifestamos con naturalidad de que no somos lo que verdaderamente somos de que el motor del miedo nos está condicionando en nuestra en nuestra conducta en nuestras relaciones en nuestros pensamientos en nuestras emociones somos esclavos del miedo da igual de que nos encojamos o que nos inflemos y que nos estiremos de forma grotesca esto produce o bien deflación o inflación del ego resultando bien en una retirada o en un ataque bien nos retiramos de manera victimista o bien atacamos de manera culpabilizadora el ego literalmente vive de comparaciones esto significa que la igualdad se encuentra más allá de su comprensión y la misericordia se hace imposible el ego no sabe que es igualdad el ego no sabe que es equidad el ego no sabe que es justicia justicia es equidad esa es la justicia de Dios la justicia de Dios es el amor es la expansión del amor el ego no puede concebir eso el ego necesita la idea de culpa necesita la idea de castigo el ego nunca da desde la abundancia porque fue hecho como un sustituto de ella por eso el concepto de conseguir surgió del sistema de pensamiento del ego todos los apetitos son mecanismo de conseguir y representan las necesidades del ego de confirmarse a sí mismo de confirmarse al mismo esto es tan cierto para los apetitos del cuerpo como para las llamadas necesidades elevadas del ego los apetitos del cuerpo no son físicos en su origen los apetitos físicos dan noticias de apetitos mentales los apetitos del cuerpo no son físicos en su origen porque el ego considera el cuerpo como su hogar y ciertamente intenta satisfacerse por medio del cuerpo pero la idea de que esto es posible es una decisión del ego que está completamente confundido sobre lo que realmente es posible esto explica su esencial comportamiento errático considera la inevitable confusión que debe surgir de una percepción del ser que responde cuando yo estaba solo no tenía idea de lo que era posible el ego ciertamente cree que está completamente solo el ego se cree solo confrontado a la inconmensurabilidad del universo porque eso es lo que da noticia de que el miedo que es su motor es real de que en cualquier momento amenazas elementos que nos perjudiquen que nos dañen pueden aparecer el ego ciertamente cree que está completamente solo lo que es meramente otra manera de describir cómo se originó soledad es sinónimo de separación no podemos estar solos porque nuestras mentes están unidas porque nuestra realidad esencial es la unidad que se manifiesta en la diversidad para que podamos relacionarnos para que podamos compartir lo que somos la incondicionalidad del amor este es un estado tan temible que solo puede volverse hacia otros egos y unirse con ellos en un endeble intento de identificación o atacarles en una igualmente endeble demostración de fuerza y aquí da igual que ataquemos o que nos aliemos con otros egos nos mueve un interés el interés del que se cree separado de lo que se cree separado no hay alianzas en el amor ahí son alianzas para confrontarse con otro elemento alianzas interesadas el ego es libre de completar el enunciado cuando yo estaba completamente solo de la manera que elija pero no es libre de considerar la validez de la premisa misma porque esta premisa es su cimiento el ego es soledad por lo tanto nos pone nos pone en entredicho ese cimiento el ego es la creencia de la mente de que está completamente sola depresión estrés tristeza que tenga que ver con esos sentimientos de soledad por lo tanto dan noticias de de que el ego de que el ego tiene potestad sobre nosotros de que de que creemos ser ese ego los incesantes intentos del ego de ganar el reconocimiento del alma y así establecer su propia existencia son totalmente inútiles el alma en su propio conocimiento es inconsciente del ego el alma el alma con mayúscula es inconsciente del ego no lo ataca el ego no es real aparenta serlo para nosotros porque hemos porque lo hemos construido hemos construido una ilusión y estamos presos de ella solamente proclamando la libertad del amor es la verdad que nos hace libres esa ilusión se disipa en nuestras mentes el alma en su propio conocimiento es inconsciente del ego no lo ataca simplemente no puede concebirlo en absoluto mientras que el ego que es igualmente inconsciente del alma si se percibe rechazado por algo que es superior a él mismo el ego se sabe rechazado por algo superior a sí mismo todo el que engaña todo el que miente todo el que trama algo con una doble intención es consciente de que lo que está haciendo no le va a llevar a buen término es consciente de que no es correcto porque hay algo en sí que él está diciendo que no que todo su proceder es una negación de lo que verdaderamente es ese conocimiento está en sí mismo y él lo intuye esto es el karma nos castigamos a nosotros mismos nos castigamos a nosotros mismos porque tenemos conciencia de que lo que hacemos no nos satisface porque intuimos que hay una autoridad superior con la cual no está conforme esa forma de proceder movida por el miedo movida por la carencia por eso la autoestima en términos del ego debe ser una ilusión la autoestima en términos del ego es una ilusión las creaciones de Dios no crean mitos pero los esfuerzos creativos del hombre pueden convertirse en mitología pero únicamente bajo una condición que lo que el hombre fabrique ya no sea creativo los creativos no precisan de aprendizaje alguno así se nos decía en creo que era el capítulo primero de este urtex de un curso de milagro cuando fabricamos desde el ego desde la carencia desde el motor del miedo no estamos siendo creativos no creamos nada movemos cosas de un lado para otro justificamos nos excusamos culpabilizamos expresamos victimismo no es nada los mitos son enteramente percepciones y son tan ambivalentes en forma y tan característicamente buenos y malos en naturaleza que el más benevolente de ellos no carece de componentes quemibles al menos insinuados los mitos y la magia están próximamente asociados los mitos están usualmente relacionados con los orígenes del ego y la magia con los poderes que el ego se otorga a sí mismo todo sistema mitológico incluye una historia de la creación y la asocia con su particular percepción de la magia la batalla por la supervivencia no es nada más que la lucha del ego para conservarse a sí mismo y su interpretación de su propio comienzo el ego es supervivencia todas las relaciones basadas en el ego son relaciones en las cuales se busca esa supervivencia supervivencia que no es precisamente una vivencia super porque es la negación de la vivencia la negación de la vida la idea loca de que por encima de vivir puede haber algo el querer huir de la muerte porque se percibe como el dios que tiene potestad sobre nosotros nos hemos negado hemos negado a la autoridad en nosotros al dios de vida como autoridad en nosotros y de manera automática el dios de la muerte se convierte en lo que tiene potestad sobre nosotros y por eso queremos sobrevivir queremos sobrevivir como respuesta a ese dios de la muerte al cual veneramos dios es dios de vivos solamente reconociéndote en la vida eterna vives de manera natural vives de manera íntegra la batalla por la supervivencia no es nada más que la lucha del ego para conservarse a sí mismo y su interpretación de su propio comienzo este comienzo siempre es asociado con el nacimiento físico porque nadie mantiene que el ego existía antes que ese punto en el tiempo la gente con un ego de orientación religiosa tiende a creer que el alma existía antes y existirá después tras un lapso temporal de vida en el ego algunos realmente creen que el alma será castigada por este lazo ya lógicamente interpretamos al alma como una continuidad del ego y por lo tanto como nos creemos merecedores de castigo pues en el alma se nos va a castigar de la misma manera que hacemos un dios a imagen y semejanza de la condición humana del ego hacemos un alma interpretamos concebimos un alma a imagen y semejanza de ese ego ese es el ego de orientación religiosa algunos creen realmente que el alma será castigada por este lazo por este lapso incluso cuando en realidad no es posible saber nada de ello el término salvación no aplica al alma que no está en peligro y no necesita ser salvada el alma no necesita ser salvada el alma no está en peligro la salvación no es más que mentalidad correcta la salvación es mentalidad correcta mente recta mente íntegra que no es la mentalidad unificada del alma pero que debe ser conseguida antes de que se pueda restaurar la mentalidad unificada es preciso tener una mentalidad correcta única íntegra antes de reconocernos en esa unidad del alma con la mente la mentalidad correcta dista el próximo paso automáticamente porque la percepción correcta no ataca nunca y así la mentalidad incorrecta es eliminada la percepción correcta no ataca nunca este es un paso fundamental teniendo esa percepción correcta nunca nos vamos a nos vamos a manifestar desde el miedo desde la carencia y por lo tanto nunca se va a dar el ataque nunca vamos a vamos a percibir ataque ni en nosotros mismos ni en aquellos con los cuales nos relacionamos porque el ataque no es real el ataque es tan ilusorio como el propio ego que precisa de él la percepción correcta no ataca nunca y así la mentalidad incorrecta es eliminada el ego no puede sobrevivir sin juzgar y es dejado de lado en consecuencia el ego no puede sobrevivir sin juzgar ego es culpa ego es necesidad de culpabilizar de liberarse de manera falsa de esa culpa y de crear una falsa inocencia para sí eso es el ego cuando no juzga el ego se disipa cuando no se va al juicio el ego se desintegra la mente entonces tiene solo una dirección en la que se puede mover las direcciones que la mente tomará son siempre automáticas porque no pueden sino ser dictadas por el sistema de pensamiento al que se atiere todo sistema de pensamiento tiene conciencia interna y esto proporciona una base para la continuidad del comportamiento sin embargo esto es todavía fiabilidad y no validez el comportamiento fiable es una percepción significativa tal como lo ve el pensamiento del ego sin embargo el comportamiento válido es una expresión inherentemente contradictoria porque la validez es un fin y el comportamiento es un medio no pueden combinarse de manera lógica porque cuando un fin es alcanzado los medios para su consecución dejan de ser significativos los constructores de text reconocen que hay diferentes tipos de validez y también que hay diferentes órdenes esto quiere decir que no significan la verdad y que no pretenden significarla la validez del text puede ser jugada por lógica por teoría y por práctica cada una de ellas contemplada como una diferente dimensión en cada caso la cantidad de confianza se expresa en algún tipo de porcentaje bien cuantitativamente o simplemente en términos de alto moderado y bajo en términos de alto moderado y bajo pero una hipótesis es testada como verdadera o falsa para ser aceptada en consecuencia si resulta ser cierta se convierte en un hecho tras lo cual nadie intenta evaluarlo a menos que su estatus como hecho sea cuestionado cada idea a la que el ego haya otorgado un estatus de hecho es cuestionable porque los hechos pertenecen al ámbito del conocimiento confundir ámbitos de discurso es un error de pensamiento que los filósofos han reconocido durante siglos los psicólogos son generalmente bastante deficientes a este respecto así como muchos teólogos datos de un ámbito de discurso no significa nada en otro porque pueden ser entendidos solo dentro del sistema de pensamiento del que forman parte por eso los psicólogos se concentran cada vez más en el ego en un intento de unificar sus datos claramente inconexos no es necesario decir que un intento de relacionarlo inconexo no puede triunfar algo va mal en mis investigaciones pues improviso improviso unos elementos que me permitan aparentar que va bien los investigadores científicos maltratan torturan animales para sacar unas conclusiones pues mientras que no saquen las conclusiones que esperan siguen torturando a esos animales cuando se dan esas conclusiones pues las presentan como algo como una verdad incuestionable cuando simplemente los animales ya han enloquecido y en su conducta y en su comportamiento dan noticias de lo que se les espera como los perros que ladran permanentemente detrás de las verjas los tienen ahí abandonados como protectores de una propiedad privada los perros enloquecen están permanentemente pendientes del ladrón que puede venir en cualquier momento ladran se irritan viven en una locura porque son tratados con desprecio son maltratados por sus propietarios entonces al final en su conducta dan noticias de lo que sus propietarios quieren que den noticias se van volviendo violentos agresivos se convierten en una amenaza para incluso las personas porque eso es lo que quieren sus propietarios entonces al final la respuesta que ellos esperan es la que se da y esto mismo acontece con las investigaciones que hacen los científicos con los animales la respuesta que esperan es la que se da pero no es real es una manipulación el reciente énfasis ecológico no es más que un medio más ingenioso de intentar poner orden en el caos ya le hemos atribuido al ego una considerable ingenuidad aunque no creatividad pero siempre debiera recordarse que la inventiva es realmente un esfuerzo desperdiciado incluso en sus formas más ingeniosas la inventiva es un esfuerzo desperdiciado la inventiva es una caricatura grotesca de nuestra creatividad la inventiva busca lucimiento la inventiva busca subrayar una jerarquía yo soy artista soy poeta soy obrero de la palabra vosotros estáis ahí con la espiocha con la pala ahí sudando todos los días yo no yo soy obrero de la palabra lucho por el proletario con mis palabras brillantes ilumino al pueblo sometido y los obreros aplauden es superior tiene un don que no tenemos gran artista obrero de la palabra nosotros aquí somos analfabetos no sabemos nada tenemos que estar aquí porque es que no sabemos así decían los supuestos izquierdistas los supuestos obreros de la palabra que jamás la habían doblado en su vida y se excusaban siendo obreros de la palabra yo no la doblo yo no trabajo yo no me esfuerzo yo es que soy obrero de la palabra soy un ser especial necesito subrayar la jerarquía vosotros estáis abajo vosotros no estáis dotados de este don todo eso se dice desde el ego los artistas los poetas los grandes creadores de hoy en día no se mueven bajo este patrón quieren compartir sus capacidades quieren que todos seamos poetas que todos seamos artistas quieren enseñarle a los niños a pintar a dibujar a amar la belleza y a manifestarla ya se acabaron esas hipócritas jerarquías de tiempos pasados en las que en las que solo que solo determinaban que se dieran guerras horribles y espantosas que acabaran con la vida de millones de personas la dualidad política solo trae problemas solo trae conflictos desgraciadamente lo vemos hoy en día en algún país latinoamericano la necesidad de culpabilizar a los otros los otros son falsos los otros son mentirosos los otros quieren manipular a los otros les mueve el egoísmo entonces necesitamos estar confrontados y cada vez la confrontación se va haciendo más aguda hasta que llegamos a la violencia total solamente soltando todo aquello que nos hace confrontarnos puede permitir que se dé el milagro y el milagro es algo natural el milagro siempre está disponible deja que el motor del amor sea lo que te mueve y te reconocerás en la abundancia y te reconocerás en algo que no precisa confrontarse que no precisa atacar que no precisa culpabilizar tus hermanos son íntegros tus hermanos son santidad son pureza son la obra de Dios no veas en ello lo que niega esa 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 santidad esa pureza esa plenitud de la obra de Dios por lo menos empezamos manifestando voluntad de no permitir que sea el motor del miedo lo que determine nuestra realidad que sea el motor del amor lo que determine nuestras emociones nuestros pensamientos nuestras relaciones y de esa forma el milagro se dará y se dará de una manera natural y veremos y afirmaremos que realmente que otra cosa podía darse sino el milagro de la misma forma que se nos da el milagro de la vida y aquí estamos disfrutando de esa vida porque Dios la ha compartido con nosotros el reciente énfasis ecológico no es más que un medio más ingenioso de intentar poner orden en el caos ya le hemos atribuido al ego una considerable ingenuidad aunque no creatividad pero siempre debiera recordarse que la inventiva es realmente un esfuerzo desperdiciado incluso en sus formas más ingeniosas no tenemos que explicar nada no tenemos que explicar nada solo el ego busca dar explicaciones por eso no tenemos que preocuparnos de la inventiva la inventiva está en relación con querer explicar quiero explicar a los proletarios que soy obrero de la palabra y busco mis disquisiciones mis elucubraciones mentales para hacerlo la alta naturaleza específica de la invención no es digna de la abstracta creatividad de las creaciones de Dios la alta naturaleza específica de la invención no es digna de la abstracta creatividad de las creaciones de Dios pues con esto termina este capítulo este apartado del capítulo del capítulo cuarto muchas gracias por vuestra atención feliz día bendiciones un abrazo y hasta pronto